ah y que resumen del primer bloque de los excesivos de verano 2017 vamos allá viva exposición encerrada empezamos pues empezamos haciendo y luego vamos a mezclar todo y luego toda la sensación de sustar los excesivos no necesita desplazarme no necesitamos que hacéis ah y no necesito esto para saber que está cambiando el peso en el sitio vale y de aquí ya vemos los ritmos básicos en el desfile 6 tiempos rápido rápido lento lento 1 2 2 3 4 2 3 2 y de ahí 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 9 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 18 19 19 20 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 21 22 22 22 22 23 22 23 24 25 25 25 25 26 25 25 dentro de los líquidos para marcar que vamos hacia detrás y de resupada y de resupada y de resupada y de esta mano de aquí de aquí a la cintura para que veáis esta y encontrar esta rotación estamos aquí abajo y para salir de aquí esta mano que siempre está volviendo a la cintura para volver a crear esta inercia y luego vimos posición enterrada con pasos de seis y vimos y y y repetimos un poco la estructura de y es un poco lo mismo de antes rock step, kick, kick solo que es en lugar de rock step, basso, basso rock step, kick, 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 kick y por lo demás todo igual todo lo que probasteis en el otro módulo en el bloque uno lo podéis adaptar aquí y bloque 3 triple step impresivos de verano 2017 empezamos el triples en posición abierta y aquí podíamos hacer con el empezamos con el Rescue 6 tak 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 y tak 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 he distracted se puede mover yo os obligo Para no desconectar Atrás al lado Estos son rostes Pequeñitos pero efectivos Con todo el cuerpo Vimos cambios de posición Como los otros modos Muy bien con la mano así Muy bien relajando Y Sin mano también Lo vimos así o lo vimos soltando la mano La clave de Taktoon Que fue el que más Un poquito La clave es aguantar muy bien aquí el triple step Y no salir antes de tiempo No hacer Y voy tirando El primer step en cero Esto lo para Y ha sido mucho más cómodo Y después Vimos en la base de los tiempos En posición cerrada Pero luego abrimos Se me olvidó decir En el de seis Perdón En el de seis también cerraba Y aquí Y aquí Tac y tac Tac y tac Tac y tac Tac y tac Y aquí puedes quedar también Bien Bien Empezamos en la base de los tiempos Y aquí nos podríamos mover Y de aquí empezamos a Sí Lo vimos como súper lineal Vale Importante En el primero me coloca a mí En el sexto A A Me coloca A Ahora A mí Lo hicimos súper en línea Luego En la vida real Vamos dirigiendo Y las direcciones Que damos Sí Y luego Abrimos posición Con ocho tiempo Que es un concepto Muy parecido Importante también Todos los dos Siempre vamos a pensar Que son Triple C Triple C Si él me abre Y me suelta Pa Pa Triple C Triple C Triple C Es triple C siempre Pero Hay que cambiar mi ritmo De triple C Y para cortarme El triple C Hago Abajo Hacerle la acción Aquí Avanzar aquí Limpiar Bates 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 Y convertir En un Paso En el Tiempo De Subir Para que esto Funcione Tenemos que Responder Un poquito Aquí Aquí Y no Aquí Vale Y le ir Es pensar Que estamos Empujando Con el cuerpo No Con el Hacer Entonces Crear Un poco De resistencia Y ahí Está Eso Vale Luego Hacíamos Una vez Que llegábamos Aquí Hacíamos Cambios De posición También De 8 Con el mismo Cose Lo mismo Aprovechamos Cerramos Con el De relajar La mano Y aprovechamos La rotación Que trae La fóloga Y va Aceleración Me da Me dice La aceleración Extra Para que yo Haga el paso Igual Igual que aquí Hacía Hacía Hue Ahora aquí Hue 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 Y luego Hacemos Trabajando Un poquito La musicalidad Pero eso Hay que Bebir No En vuestras Estrallas No se puede Contar En el Vídeo Así que Gracias Ya está